algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones sobre todo las que ya están haciendo 5 s o hicieron en algún momento de su historia 5 s se enfrentan a cosas como estas es decir no entienden que son las 5 s y yo les voy a hacer ahorita una pregunta si ustedes creen que las 5 s es un programa de orden y limpieza entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5 s entonces por eso es que no les están funcionando no es un programa de orden y limpieza eso es lo que se ve dependiendo del enfoque de implantación vamos a hablar de eso después pero es importante que los directores o si tú eres un director o le vas a enseñar este vídeo a uno de tus directores los directores entiendan que las 5 s no son un programa de orden y limpieza muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no creen que es un simple programa donde das un curso todo mundo se pone a hacer auditorías encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar pero la verdad es que va mucho más allá de esto es decir no puede ser solamente un programa y además si lo estás asociando a orden y limpieza pues se convierte justo en lo que acabo de decir y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría de evaluación el día anterior la gente estaba riendo está limpiando está acomodando cosas esto es un síntoma de que no se ha entendido que son las 5 s y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este de este programa llamado 5 s en otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta ese que hay hay una sexta o después hay una séptima yo he oído que hay nueve s hay más de nueve bueno si no lo estás manejando como un programa totalmente este aislado e individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua entonces obviamente ahí hay un error en términos del concepto tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además pues lo tienes como un programa totalmente aislado es decir cuando hay auditorías de la de alguna norma de gestión dejas de hacer 5 s y el pretexto es dejen de hacer 5 s porque tenemos auditoría la próxima semana pues algo no está bien otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5 s y por último pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito la mayoría de las de los casos del por qué no han podido con las 5 s no necesariamente es por la manera en que las hicieron sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección o tuvieron a un líder que lo apoyo mucho pero que con el tiempo pues cambiaron al director cambiaron al gerente hubo este reestructuraciones o cambios promociones y se les viene para abajo este sistema en primer lugar pues mi sugerencia sería verdad que hay que entender cuáles son los objetivos de las 5 s s está bien no los objetivos que tú tienes para implantar las 5 s sino que tú entiendas para qué son las 5 s cuál es el objetivo que buscan originalmente esta práctica programa de 5 s los conoces cuáles son los conceptos que están por detrás de las 5 s es decir tan grande es el error que se tiene conceptual que se cree que es un programa de orden y limpieza y la verdad es que entonces pues por qué son necesarias las 5 s pues para que no seamos unos cochinos o no seamos unos sucios o las cosas se vean feo frente al cliente no es esto únicamente porque entonces para eso existen los comités de seguridad higiene y las organizaciones normalmente tienen otro tipo de recorridos para verificar esto además de que habría que checar las descripciones de puesto entonces hay que recordar cuáles son los objetivos de las 5 s y los objetivos de las 5 s son 1 generar una conciencia de mejor entre todo el personal es decir que no importa si es mi área no es mi área si yo veo algo tengo que levantar la mano y decir aquí hay un problema no sé si no sé si yo soy el encargado de la solución pero yo tengo que decir que aquí hay algo que se puede mejorar desde lo más chiquito hasta mejoras que pudieran ser las que todo mundo quiere innovaciones y grandes kaisenes no todo lo pequeño todo lo que pone en riesgo la operación tú tienes que tener la capacidad y la conciencia de que todo se puede mejorar y de que yo soy una parte clave de eso entonces cómo lograr esa cultura que difícilmente la logran ustedes si solamente tienen una cultura de proyectos es decir que hacen proyectos de lean o proyectos de mejora pero no tienen toda una estructura y demás que hace que haya cultura de mejora donde haya muchos proyectos todos los días de mejora sino sólo tienen 20 o 30 proyectos al año el segundo objetivo es que las 5 s está demostrado que ayudan al desarrollo de un pensamiento analítico es decir lo que todos ustedes llaman el pensamiento causa raíz el poder empezar a vincular el por qué me pasan las cosas es uno de los grandes objetivos de las 5 s son una práctica las 5 s es que promueven que las personas estén cuestionándose por qué por qué me pasa esto cuál es el origen dónde puedo ser más preventivo este es uno de los objetivos de las 5 s es tercer objetivo es promueve la disciplina organizacional qué significa eso que se respeta lo establecido tiene que haber entonces objetivos tiene que haber reglas protocolos políticas procedimientos pero si dice no puedes fumar no debes fumar dentro de las instalaciones si dice en este lugar hay que venir uniformado tienes que estar uniformado si en este lugar alguna regla dice tienes que traer el gafete entrar posición del uniforme lo tienes que traer si tienes que conectarte una línea de vida cuando vas a trabajar en alturas te tienes que conectar a la línea de vida es decir el respetar lo establecido es parte del objetivo de las 5 s y es lo que se llama la disciplina por eso la quinta s tiene que ver con disciplina es decir el hábito del respeto por lo establecido ahora bien si lo que está establecido no te gusta o no crees que se puede mejorar entonces regresamos al bullet 1 está la conciencia de mejora buscas la causa raíz que es el bullet 2 y entonces lo mejoras pero ya generaste ese círculo virtuoso donde las personas están encontrando cosas cosas que te gustan cosas que crees que no aplican y las estás mejorando esto entonces hace que se puedan empezar a generar mejores sistemas de habilidades más para la mejora continua para kaizen o para innovación que sería kai kaku o kakushin es muy importante porque promueve la administración visual espero que esto esté claro para todos es muy raro ver a alguien que tenga el manual de procedimientos en la mano y esté trabajando o sea la verdad es que pues te aprendes el manual estás trabajando a lo mejor lo tienes en algunas pantallas en el área de trabajo pero básicamente entre más visual sea lo que está pasando tú puedes tomar mejores decisiones si a lo lejos no sabes si está girando contra reloj o conforme al reloj un eje pues si le pegas una rayita pues entonces te das cuenta para qué lado está girando el tubo no o la flecha si tú quisieras saber si alguien se llevó o no se llevó una carpeta en una oficina pues puedes diseñar mejoras de cinco veces para darte cuenta que esa carpeta no está en su lugar si tú quisieras no equivocarte en un en un tipo de aceite o de lubricante en este para llevarlo a las máquinas pues tienes que tener cinco veces en los tambos donde están los 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 recipientes este grandes de aceite o de lubricante y no pueden y muchas otras ejemplos entonces el chiste es que con sólo ver tú puedas tomar decisiones y el último objetivo es fortalecer la estandarización de procesos es decir que todos podemos replicar lo que tú has hecho entonces una de las cosas que en mi experiencia vemos diariamente con las empresas que hacen cinco veces es que lo tienen como orden y limpieza y no han logrado cumplir con los objetivos de las de originales de las cinco veces que son los cinco que están ustedes viendo en ningún momento lo que ven ustedes enfrente tiene que ver con limpieza es decir ese es el objetivo el por qué es importante las cinco veces y estos cinco que ustedes ven al frente claro que son importantes para un modelo de calidad para un modelo de gestión para un modelo de food safety para un modelo de tpm para un modelo de lean para un modelo de lo que ustedes quieran pero si no tienes esto entonces solamente un puñadito de personas van a estar haciendo mejoras no vas a lograr involucrar al 80 por ciento del personal entonces el tipo no es que el objetivo de las cinco veces es que es el primer paso para la cultura de la mejora es un modelo que va a inducir a las personas a un pensamiento de mejora en todo el personal es una cultura hacia la detección corrección y prevención es un es un elemento para promoción del respeto por lo establecido y además es un enfoque colaborativo que además permite que todos digan cualquier tipo de idea no importa si ahorras o no ahorras dos millones de pesos el chiste es que todas las mejoras deberían de ser escuchadas y ojalá pudieran ser todas mejoradas no implantadas las primeras mejoras en forma ordenada y rápida para muchos muchísimas personas que apenas están haciendo cinco veces hacen mejoras en su trabajo y créanme son las primeras mejoras que hicieron en muchos años en su trabajo porque nunca habían estado en equipos la empresa no tiene equipos de mejora nunca habían hecho kaizen pero las de cinco veces son las primeras oportunidades que tienen de demostrar que son buenos entonces esto es importante y es por eso que se le dice el primer paso pero no se queden en el nivel donde es que el primer paso es que esté limpio no por favor claro que tiene que estar limpio pero el propósito para el ser humano no es limpiar sino es todo lo anterior que dijimos en términos de tener mayores habilidades para poder mejorar yo les pregunto cuántos de los directores que están en sus organizaciones y cuántos de los promotores y los gerentes de excelencia operacional o de lean o de mejora continua entienden el objetivo real de las cinco eses cuántos de los consultores entienden que el objetivo de las cinco eses no es orden y limpieza y es por eso que las cosas no van en el camino correcto i